Pilar Eire ha acusado a Leticia de poner en riesgo la salud de la reina Sofía, todo lo que ha dicho. Pilar Eire es una de las periodistas más reconocidas de nuestro país, destacándose por su profundo conocimiento sobre la familia real. Su fama se debe a su habilidad para desentrañar los secretos y detalles más íntimos de la realeza. Hecho que la ha convertido en una figura prominente en el mundo de la prensa rosa. Con una carrera que abarca décadas, Eire ha publicado numerosos libros y artículos, ganándose el respeto y la admiración de sus lectores. Este jueves, la de Barcelona ha compartido un nuevo vídeo dando la última hora sobre Leticia. Y es que Pilar Eire ha querido hablar de un duro episodio que sucedió el martes pasado a las 16,00 horas de la tarde. Las protagonistas, la reina Sofía y Leticia. Como es sabido por todos y como cada año, la familia real está pasando sus vacaciones de verano en Mallorca. Así pues, esta semana, Sofía junto a Leticia y sus dos hijas protagonizaron una salida por la localidad. Algo que fue ampliamente comentado en los medios. Pues bien, Pilar Eire ha señalado directamente a Leticia tras lo sucedido en Palma. Culpándola del trato cruel hacia la reina Sofía y acusándola de poner en riesgo la salud de la ansia. El martes, con una temperatura de 43º y una humedad increíble. Aparecieron en el centro de Palma, en la Plaza Mayor. Estaba Leticia, estaban sus dos hijas, pero llevaban a su abuela que es una señora. La reina Sofía, que tiene 85 años, ha empezado. Ha estado hospitalizada no hace mucho tiempo. Acaba de perder a un primo. Tiene a su hermana también en mala situación. En fin, que no está pasando por su mejor momento. Y entonces la sacaron a pasear de una forma, para mí, totalmente innecesaria, ha añadido.